Ahí está la cantina para que saquen su becita, vamos a tomar al minar, salud, salud Quiereme como te quiero yo, y piensa que te voy a dejar No supirás por mi querer, y serás feliz como Dios Siénteme como te siento yo, si piensa mucho en ti Si es así yo te diré, cuán feliz es ser de ti mi amor Quiereme como te quiero yo, y piensa que te voy a dejar No supirás por mi querer, y serás feliz como Dios Quiereme como te quiero yo, y piensa mucho en ti Si es así yo te diré, cuán feliz es ser de ti mi amor Quiereme, quiereme con ternura Quiereme, quiereme por favor Quiéreme por amor, quiéreme por favor Quiéreme por amor, quiéreme por favor Quiéreme por amor, quiéreme por amor Quiéreme por amor, quiéreme por favor Quiéreme por amor, quiéreme por favor Y seguimos dando la bienvenida, bienvenida muchachas, chicas, amigos Que bonita noche se abencina y ahora ¿Por qué se ha de perder mi manos y mis ojos? ¿Por qué se ha de perder al morir amor? Siempre en mi alma un gran dolor Fuerza mi vida y amistad Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Si no estás amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor ¿Por qué se ha de perder mi manos y mis ojos? ¿Por qué se ha de perder al morir amor? Siento en mi alma un gran dolor Siento en mi alma un gran dolor Fuerza mi vida y amistad Fuerza mi vida y amistad Otra vez solo me quedaré Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Música Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré, si no estás amor Si no estás, yo me muero por ti Si no estás, yo me muero de amor Yo no sé por qué estás triste Que eres tú la que me diste A mi corazón y a mi dolor Ahora que tú me has perdido Llorarás de haber herido Terminaré sin ningún motivo Y su vida le haber reconocido Yo no sé por qué estás triste Si eres tú la que me diste A mi corazón y a mi dolor Ahora que tú me has perdido Llorarás de haber herido Terminaré sin ningún motivo Y su vida le haber reconocido Seguiré en la vida escondido Y quizás te encuentre el amor En mi destino Aunque dejaste solo ya tu dolor Ya no te tengo Recordarás de haber herido Hay ya, producciones Y Alcino Menéndez, feliz cumpleaños ¡Uh! También a tus amigos y ahora ¡Uh! Seguiré en la vida escondido Y quizás te encuentre el amor En mi destino Aunque dejaste solo ya tu dolor Ya no te tengo Recordarás de haber herido Seguiré en la vida escondido Y quizás te encuentre el amor En mi destino Aunque dejaste solo ya tu dolor Ya no te tengo Recordarás de haber herido ¡Uh! ¡Uh! ¡Todo Colo Sur se reúne! ¡Uno, cuento! ¡Qué bonita celebración! ¡Qué bonita celebración! ¡Cuánto semana que tenemos mommy porque a todos los amigos marconderos! ¡Qué bonita celebración!